La felicidad despeina, y ella estaba despeinada a pesar de su pelo corto y frágil como el de un bebé. Se guardó en el bolso el pañuelo, su fiel compañero durante los dos años en los que su vida se detuvo en el color rosa. Se vistió con una sonrisa y salió del hospital al azul intenso de aquel nuevo día, aferrándose con fuerza a la promesa de una nueva vida. La suya.